Tú dices que eres fuego, porque tú no me quemas Pa' mí que te eres prohibida y quieres conmigo pero tú eres ajena Ese no es el problema, me atrevo a probar del fruto prohibido A mí no me da pena que sepan que estás saliendo conmigo Amigo con derecho, con todo y papeles, tú y yo somos dos infieles Tu corazón dice que no, pero tus ganas quieren Y no te enamoras porque no te conviene Amigo con derecho, con todo y papeles, tú y yo somos dos infieles Mi corazón dice que no, pero mis ganas quieren Y no me enamoro porque no me conviene Estás con él, pero por mí no le eres fiel Quieres revivir el ayer Que te deje la marca que te dejaba en tu piel Conmigo en la luna te sabe a miel Te dibujo un mundo con pincel ¿Dónde estás que te quiero ver? Aprecié contigo el amanecer Bien rico dándonos placer Es que me desenfoco cada vez que yo te toco Sé que también te preocupo, no quedemos en por poco Dime cuando yo te bebé yo te lo coloco En una playita de Cuba bebiendo agüita en coco Es que me desenfoco cada vez que yo te toco Sé que también te provoco, no quedemos en por poco Dime cuando yo te bebé yo te lo coloco En una playita de Cuba bebiendo agüita en coco Amigo con derecho, con todo y papeles Tú y yo somos dos infieles Tu corazón dice que no pero tus ganas quieren Y no te enamoras porque no te conviene Amigo con derecho, con todo y papeles Tú y yo somos dos infieles Mi corazón dice que no pero mis ganas quieren Y no me enamoras porque no me conviene Con amigos como tú no necesito pretendientes Tienes que probarme pa' que nadie te lo cuente Cuando la damos tú me dices que se siente Tocaré el cielo de repente Entonces tú eres una en un millón Pero no pasa de mi colchón Otro vato tiene tu corazón Juego, tú, un incendio vamos a provocar Deja bien encendida la luz No vas a querer perderte la escena La vista está buena Juego, tú, un incendio vamos a provocar Deja bien encendida la luz No vas a querer perderte la escena La vista está buena Escápate conmigo Laurel, tú más te alegras Pa' los motherfucking blogs Hey, Laurel Y ese can un cuerno Hey, pero blog Laurel Me la di, me lo le grabé Laurel Inelka Music Me lo veis, tí Dame el favor Inelka Open Music